Bueno pues No, ya ahora si en serio Hola que tal soy Tocacan, espero que se encuentre muy muy bien Y bueno para responder todas sus dudas y preguntas El día de hoy vamos a desbloquear lo que serían los regalos y todos los mundos de Tocaboca Así que sin más vamos a comenzar Bueno antes de comenzar en un video pasado que desbloqueaba la mansión moderna Ustedes me empezaron a escribir si es que venían todos los mundos De donde saqué ciertos objetos Y que también me preguntaban si podía dañar el dispositivo Y no, no lo dañé Es muy seguro se los prometo Así que en la descripción voy a estar dejando el link de descarga Voy a hacer el mismo procedimiento que es a veces en la mansión moderna No solamente que más a detalle para que puedan entender Así que cuando entremos a la aplicación a buscar toca LifeWord en el buscador Lo escribí mal así que vamos a volver a corregirlo Hay que cambiar esa R por una E Así que listo, bueno esperemos Vamos a seleccionar el segundo que tiene una franja azul Ya una vez acá vamos a seleccionar este botón rojo Lo vamos a tocar Y va a empezar a cargar Tenemos que esperar a que cargue hasta el 100% Aquí más o menos le estoy poniendo lo que demora No es tan rápido que le estoy adelantando la cámara Pero sí, demora pero vale la pena Y bueno, ahora sí va a empezar a instalarse la aplicación No se preocupen si sale en letras chinas Porque me estuvieron también preguntando por eso Pero no se preocupen De verdad es muy seguro Listo, ahora le vamos a dar en abrir Y ahora también tendremos que permitir acá Y esperar un poco más Luego acá le damos en permitir Y este círculo negro que tengo por acá Estuvieron preguntando si eso era algo malo Pero no, no se preocupen Es porque tenemos el juego hackeado Por eso es que va a salir el círculo que dice mod Y bueno, ya tenemos el juego ya listo Vamos a darle en play Y ahora vamos a irnos hacia acá Acá tenemos lo que había mostrado en mi video pasado Que sería la casa moderna Tenemos todas las casas Por acá tenemos todo Les estoy pasando un poquito más rápido Para que se den cuenta Acá tenemos la granja, la casa del terror Las escuelas, la veterinaria, el mundo de nieve Y por supuesto Tenemos esto que es lo principal Que es lo gratis Ahora vamos a ir al lugar de correo Y algo acá que acabo de olvidar Recalcarles Es que cuando vamos a sacar un regalo De repente se va a duplicar Así que bueno Vamos a sacar primero que nada Nuestro ticket Y se lo vamos a dar al señor Crumpet Que se encarga del correo Y apreciamos este botón dorado Y lo primero que tenemos es un regalo de navidad Yo sé que no es navidad Pero bueno Acá nos dan todos los regalos Como había mencionado Vamos a seleccionar Y tenemos una campanita Muy kawaii Y así podemos estar todo el tiempo Seguir presionando el botón Y nos van a seguir apareciendo regalos Miren ahora acá hay un traje muy elegante Este traje es único Como la ropa que estoy teniendo Porque esto también lo tuve de los regalos Acá tenemos un lindo conejito Vamos a ver ahora que nos sale en el siguiente Y me han salido como estos palitos Que tiran humo La verdad no sé el nombre exactamente Como sombra Están muy bonitos Y acá tengo esta prenda Que también es única La verdad hay cosas muy bonitas Me gustó esta mascarilla Que es de una toalla roja Y este monedero Y acá tenemos Miren es como un traje neón Supongo que brillará en la oscuridad Ahora estoy segura Y acá tenemos un traje de la universidad Y bueno han pasado aproximadamente una hora Y estos son todos los regalos Que hasta ahora he obtenido Tenemos de Pascua Navidad Año nuevo Etcétera Etcétera Bueno ahora voy a aclarar puntos importantes Esta aplicación primero que nada No daña el dispositivo Con lo que estamos utilizando Toca Life World Se puede para cualquier marca de celular Como Lenovo iPhone En iPad En tablet Se puede para cualquier dispositivo Y sí Como están viendo Acá vienen incluidos Todos los mundos Espero haberlos ayudado demasiado Y muchísimas gracias Por ver este video Me gustaría que dejaras un like Y que también te suscribieras A mi canal Y les cuento De que hay personitas Que me están escribiendo Que quieren ser saludados En los videos Así que si quieres ser saludado Escríbeme en los comentarios Y bueno espero haberte ayudado A conseguir nueva ropa Nuevos objetos Todos los mundos Hasta la nueva mansión Y no sé por qué sigo con esa cara Pero bueno creo que es tiempo ya De despedir este video Muchísimas gracias por ver Y muchísimas gracias por el apoyo En serio les agradezco mucho el apoyo Bueno hasta luego